Al fin te derrotaré TV man, lo hice con el titán camaraman, ahora sigues tu Sé que tu no eres el titán Spikerman, solo eres un Skibidito y LED controlándolo, y además, yo no soy TV man Espera que Yo soy Frankenstein TV, más conocido como Frankie Ahora recuperaré al titán Spikerman, y te quitaré a ese Skibidito y LED infeccioso Ja ja ja, inténtalo, no podrás vencerme Ah ah, maldición Maldito oro, me dejaste muy herido Acabaré contigo de una vez por todas Desearás nunca haber nacido Toma esto oro Desearás nunca haber nacido No, 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 no ¿Qué fue eso? Ja ja ja, ¿muy das Frankenstein? ¡No, no, no, no!